Me encanta Dios, es un viejo magnífico que no se toma en serio, a él le gusta jugar y juega, y a veces se le pasa la mano y nos rompe una pierna o nos aplasta definitivamente. Nos ha enviado algunos tipos excepcionales como Buda, o Cristo, o Mahoma, o mi tía Sophie, para que nos digan que nos portemos bien, pero esto a él no le preocupa, nos conoce. Sabe que el pez grande se traga al chico, que la lagartija grande se traga a la pequeña, que el hombre se traga al hombre, y por eso inventó la muerte, para que la vida, no tú ni yo, la vida sea para siempre. Me gusta Dios, me encanta Dios, me encanta Dios, me gusta Dios, me gusta Dios. A mí me encanta Dios, ha puesto orden en las galaxias, y distribuye bien el tránsito en el camino de las hormigas. Y es tan juguetón y travieso, que el otro día descubrí, que ha hecho frente al ataque de los antibióticos, bacterias mutantes. Dicen que a veces se enfurecen. Y hace terremotos, y manda tormentas, caudales de fuego, vientos desatados, aguas alegosas, castigos y desastres. Pero esto es mentira, es la tierra que cambia, y se agita y crece. A mí me gusta, a mí me encanta Dios, que Dios bendiga a Dios. A mí me gusta, a mí me encanta Dios. A mí me gusta, a mí me encanta Dios. A mí me gusta, a mí me encanta Dios. Gracias.